¿Estás buscando una unidad de estado sólido a aumentar la capacidad de tu computador para backup o para guardar información? Pues, queridos amigos y amigas, hoy les traigo esta recomendación. Es de Sandisk, la referencia es Extreme Pro Portable SSD. Una unidad de estado sólido que necesitaba para todo el material que grabamos y que necesitamos hacer backup. Y pues que les voy a presentar aquí a ustedes. Vamos a primero abrirla y luego le hacemos la prueba a ver qué tal está de velocidad. La caja, caja pequeña y además me gusta porque es un diseño bastante interesante. Ya lo vamos a ver cuando lo abramos. Esta es la caja, aquí es de la marca Sandisk. 4 terabytes es, en este caso, una de las más altas capacidades que tenemos en la actualidad. Y además tenemos esta capacidad de lectura y escritura. 2000 megabytes por segundo. Esto es de lo más alto que tenemos. Hay unos de 1000 megabytes por segundo para que lo tengas presente y que no tengas esa diferencia de velocidad. Algo importante acá, mira, resistente al agua y al polvo y aquí dice máximo nivel de rendimiento. Vamos rápidamente a volar sus sellos para conocerlo en detalle. Vamos a ver qué trae en su caja nuestra unidad de estado sólido. Aquí la tenemos. Saquemos lo que tenga en su interior. No tenemos mucho salvo estos cables. Saquemos los cables para ver en qué nos sirven. Tenemos uno por acá y el otro lo tenemos por acá. Son dos cables los que vienen en la caja de nuestra unidad de estado sólido, la Extreme Pro Portable SSD. Y esto es qué? Una información técnica, garantía, una información de seguridad. No tiene mucha información adicional. Y acá tenemos nuestra unidad de estado sólido. Una unidad que se siente muy liviana. A ver, esto lo podemos llevar a cualquier lado y no vamos a tener ningún problema. Además, tiene la ventaja con respecto a los discos duros y es que pues es mucho más resistente a las caídas. No hay partes móviles dentro en su interior con el fin de que esas partes móviles con algún golpe o con algo que les pase, pues pierdas toda tu información. Esto es mucho más resistente. Y vean la diferencia, es mucha, mucha la diferencia que tenemos frente a muchos equipos de disco duro. Acá su entrada de USB tipo C para estos dos cables que tenemos acá. Vean, pues es que a ver, creo que son iguales estos dos cables. Ah, no, mentira. Uno es una punta USB tipo C y la otra punta USB A y la otra USB tipo C. En nuestro caso, pues yo voy a utilizar el adaptador USB tipo C por ambas puntas para conectarlo ahorita en la prueba. Tenemos aquí nuestra unidad SSD, 4TB, SanDisk, la referencia ya les decía, Extreme Pro Portable SSD y la vamos a conectar. Voy a utilizar nuestro cable que es por ambas puntas USB tipo C. Recuerden que tenemos este que es USB tipo C a la otra punta USB A para otro tipo de computadores. Yo, pues porque en este caso, con este MacBook Pro vamos a utilizar y solo tiene el conector USB tipo C. La conectamos por este lado y vamos a esperar que vaya a reconocerlo. Vamos a esperar algunos segundos y ya la tenemos aquí, Extreme Pro. De hecho, acá hay una cosa que dice Install Security for Windows, Install Security for Mac. Quizás tiene algo de aplicaciones de seguridad o aplicaciones para que podamos sincronizarlo de una mejor forma. Pero no importa porque sin duda, pues lo que podemos hacer acá es simplemente también utilizarla de inmediato. Vamos a tener aquí esta ventana y vamos a abrir por otro lado otra ventana para hacer una prueba corta de lo que tenemos en este caso. Vamos a tener aquí una carpeta. Esta carpeta, vean ustedes, pesa 2.54 GB. Vamos a ver cuánto dura el traspaso de información. Entonces, tenemos esta carpeta 2.54 GB. La vamos a pasar acá al otro lado. Vamos a simplemente arrastrarla y cuando yo la vaya a soltar voy a darle aquí en Iniciar. Ahí le de Iniciar. Aquí estamos. Vamos a ver algunos segundos. Y, perfecto. 6 segundos tardó en pasar 2.54 GB entre el computador y la unidad SSD. Ahora vamos a hacer la prueba con una carpeta mucho más pesada. Esta pesa 10.78 GB. Vamos a ver cuánto se demora pasando de un lado a otro. Voy a tener listo mi dedo para pasar. La voy a seleccionar, la voy a arrastrar, vamos a ver y 1, 2, 3. 15 segundos, 15.51 segundos para pasar una carpeta que pesa 10.78 GB. Entre el computador y la unidad de estado sólido. Bueno, ahora vamos a hacer la otra prueba. Vamos a pasar una carpeta desde acá, desde nuestra unidad de estado sólido, la Extreme Pro. Pese a esta carpeta 10.78 GB. Y la vamos a pasar a nuestro computador. Aquí vamos a seleccionarla, la arrastramos, esperamos un momentico para que podamos pasarla acá y estamos listos con nuestro cronómetro. 20.18 segundos pasar esa capacidad, esa carpeta de nuestra unidad de estado sólido al computador. Tardó unos 5 segundos más en comparación con lo que tenemos en la transferencia de la información del computador a la unidad de estado sólido. Pero imagínense, son 10 GB que estamos pasando de un lugar a otro. Muy rápido, con esto vamos a poder pasar información en instantes con un rayo sin ningún problema. ¿Qué les parece? Funcional, práctico, muy liviana, muy portable porque la puedes llevar a cualquier lado y son 4 TB de información. Sin duda, la mejor solución que tenemos para guardar información y para llevar información de un lado a otro. Si te gustó este video y todavía no me sigues, suscríbete, activa las notificaciones para que te llegue una cada vez que publico un nuevo video. Me consultas en las otras redes sociales, me puedes consultar allá, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, NX, en todas ellas estamos. Y te recomiendo también visitar follow.co para más noticias de tecnología y tendencias digitales. Soy Iván Luzardo, nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao, chao.